¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, mirá. Es más como un Crilly. Como ya me va a voltear así. Ramiro creo que hay mal. Y ahora... ¡Listos! ¡Listos! ¡Un, dos, tres! ¡Ahí! ¡Un, dos! ¡Larga aquí! ¡Y eso! ¡Súper bien! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Va! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Amada mía, soy enamorado, soy enamorado Te quiero tanto, que ya no puedo vivir si no te veo rey Cuando me hablas de amor, soy tan feliz Porque me quieres, como te quiero a vos Amada mía, estoy enamorado, estoy enamorado Oh, qué feliz, me veré cantar con emoción esta canción Sueño pa' el río y canto, porque te quiero tanto y tanto Enamorado estoy Amada mía, estoy enamorado, estoy enamorado Música 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Música 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 Muchas gracias Muchas gracias a todos, todas, todes Y un placer hacer parte De esta linda acción De Libertina Sessions En la percusión, Fertuca En la contrabación Fernando Alejandro Es que es nuevo, perdón Ah, mentira, es Alejo Alejo Fernández y bueno Y acá yo, Jay En el micrófono, hasta la próxima chicos Qué lindo estar acá, chao, chao Gracias, chao, chao ¡Gracias! Gracias, chao, chao Gracias, chao, chao, chao Gracias, chao, 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 chao Gracias, chao, 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 chao Gracias, chao, 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 chao Gracias, chao, 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 chao